Glosario inglés-español de términos raperos Flow, flujo Ritmo creado por palabras rimadas sobre un beat Beat, golpe Base instrumental sobre la cual se crea el flow a la manera particular de cada MC MC, Master of Ceremonies Maestro de ceremonias Creador de las letras de rap y vocalista de este género musical Escupen rimas Los raperos escupen rimas, la mayoría de ellas ilegales Los MC escupen rimas para mejorar su pueblo KRS Wang Música de rap afroamericano nacido como Lawrence Krishna Parker El 20 de agosto de 1963 en el Bronx, Nueva York Música de rap Música de rap